bueno mis amigos como se encuentran se encuentran muy bien cuarentena señores también aquí en santander colombia vamos a guardar nuestro automóvil vamos a dejarlo en el sitio donde lo dejamos a diario si señores son aproximadamente 22 22 y media 2 y media pm de la tarde vamos a las calles corrida o se nos cae el celular que pena disculpen la calle esta esquina es muy concurrida es una zona de mucho comercio pero como podemos ver está solo está solo la gente con sus mascotas que pues pueden sacarlos a pasear el permiso por medio de las autoridades y como vemos esto está solo en cargo de la policía nacional ahí y señores mire vemos están muy solo muy solo esto es una zona muy concurrida mucho tráfico de muchas personas las personas que se encuentran bueno por ahí estamos en toque de queda sí señores está amarilla vamos a dejar el vehículo que aquí no lo cuidan no es los vigilantes en las noches señores no es una asociación de vigilantes los cuales lo cuidan los vehículos todos estos vehículos cuidan en la noche lo que oscurece ellos llegan a cuidar los vehículos pero bueno vamos a soltarle la batería para que no se nos descargue el propio vehículo que hay que estar varios días acá estacionado este carro mis amigos aquí comentando les mire como lo puedo ver cortaron el filtro se sacaron la gasolina este es el sitio que yo dejo el vehículo si me entiende y cortaron es un poco pues es un poco solo no pero pero aquí por debajo ya me tocó añadirlo ahí con una manguera improvisadamente si como pueden ver tuvieron que botarse aquí por debajo cortar como ya les mostré el filtro y se robaron toda la gasolina del tanque bueno pues mientras que uno guardamos cuarentena los demás están haciendo las suyas no qué podemos hacer esto es lo que nos ha tocado pues qué triste que gente tome las cosas hacía como a lo deportivo y para el vandalico